Ya estamos de vuelta Su creatividad Para hacer una campaña Usted menciona hace un rato Que el FAT No tiene mucho capital Para poder hacer campaña Bueno Proyecto, querido Yo le voy a regalar Unos segundos Para que usted Haga campaña política Y le muestre a la gente Y le diga Por qué la gente Tiene que votar por el FAT Y por qué no tienen que votar Con los otros ¿Ok? Y este segmento Se llama La caja que yo En esta caja Hay una serie de objetos Que ni siquiera yo sé Que yo le voy a ir pasando Y en base a lo que yo le entrego Usted tiene que utilizar eso Para hacer su campaña Y yo le voy a ir quitando Poco a poco Y le voy a ir entregando otro Y usted va a tener que ir hilando Para hacer su campaña Esto es una cuña política Prácticamente ¿Ok? Así que Vamos a empezar de una vez Con la caja criolla Ven acá Arrancamos en cinco Cuatro Tres Dos Una rueda Un globo Este es Él ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Este Es para salvar al pueblo Dicen los compañeros Allá del Bueno Eso es la educación Un libro La constitución política Que necesita pues El pueblo Que la conozca Pero estamos planteando Una constituyente originaria El Frente Amplio por la Democracia Pintura 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 rojo Como el Frente Amplio por la Democracia Bueno El Frente Amplio por la Democracia Va a bajar Va a bajar El precio del combustible ¿Verdad? Con Polito Vamos a recuperar La comunicación Para que el pueblo Para que el pueblo Tenga comunicación Más barata ¿Verdad? El Frente Amplio por la Democracia Este es un bus Bueno Vamos a Brindar Así el carro La basura Bueno La recolección de basura El Frente Amplio por la Democracia Va a resolver ese problema De manera Tiene que tener una ciudad limpia Para que no haya tantas enfermedades El cerrucho Este No Este es para Bueno Cortar la corrupción Además sirve para El trabajo ¿Verdad? Que es lo que genera riqueza El Frente Amplio por la Democracia Planteado generar empleo ¿Verdad? Con trabajos dignos Esto que es tifa Lo motil Lo motil Bueno Esto tienen que Bebelo Los partidos tradicionales Vamos a Están así El Frente Amplio por la Democracia Abajo la monarquía La monarquía Si abajo la monarquía El Frente Amplio por la Democracia Está planteando No a la reelección ¿Verdad? Que quieren Seguir en el En el Estado Y creo que eso No se va a permitir ¿Esto que es? Te pico Va por uno Cuña de gratidad Y dos gananos Bueno El Frente Amplio por la Democracia Ha planteado Que el pueblo Tiene derecho A medicina A la salud ¿Verdad? Esa es gratuita Y eficiente Para Todo el pueblo Bonamérica Este ha sido Un plan de gobierno Resumido Con la Caja Criolla ¿Qué más quieren? Oigan ¡Aplausos para don Genaro! Muy bien Muy bien